y qué onda chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en la review voy a volver a hacer la review o voy a bueno voy a editarla para que ustedes puedan ver que no tengo jambo me toca he perdido el audio pero me va a tocar volverla a hacer porque quería enseñarles que no tenía a alguno me dijiste que yo tenía todo que era porjar no sé ni cómo se bueno no sé ni cómo se hackea esto y ni me interesa porque puedo tener no soy rico ni mucho menos pero puedo tener para comprar algunas cosas no todo algunas cosas que tengo aquí si las tenía desde antes ya muy bueno aquellos que tengan tiempo en el canal deben de saber que ya tenía esto desde antes incluso no tenía ojalá ok vamos a comenzar con la review primero que todo han metido nuevos animales como pueden ver siendo el telodáctilo quiero que esto un ave fénix un pony un oso el reno a rodolfo le he puesto red o rodolfo qué guay bueno ahorita me acaba de salir un huevo y me acaba en darle el pingüino han metido un búho creo que esto es un lobo y un conejo también han metido el loro han rediseñado el murciélago porque antes se veía muy feito no sé a campeón a 1800 puntos me harán este huevo no sé si es legendario entonces hay estos ventajas lo que han metido han sido solamente vamos hagan un vuelto han colocado esto ahora ves lo han colocado la can de colocar han metido acaban de colocar este 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 coso ahorita porque cuando hice la review no estaba juego artificial han metido también este caramelo este es nuevo como pueden ver no lo puedo con bueno lo puedo comprar mucho deseo tiene ya porque lo compraste tengo 21 gemas soy tan de buenas que cuando tiro este me dan gemas vale por acá pues no han metido nada y por acá sólo han metido lo que ande haciendo estímulo que esto lo que hace es para te da más vida a tu a tu mascota y hace más daño algo bueno a pesar de todo leí los comentarios un chico me dijo que esto es quien ya estaba pero como sabes a mí no me salía así que pues nada yo he subido a liga ahora de oro creo que es oro y ya puedo comprar esto no lo puedo comprar obviamente porque no tengo plata obviamente si tuvieras a lo compraría ahorita mismo y listo pero no tengo así que toca que conseguirla por acá ves que hay mucho espacio creo que son para gorros o algo así no sé y bueno hay espacio en todos en la máscara en gorros en creo en las botas también y en las capas también hay espacio no sé si aquí van a añadir cosas o ya están añadidas simplemente tienes que subir de nivel ok ves que hay un poco de cosas en este caso yo cargaba otra skin pero no me sale no sé por qué no me sale que creo que era otra esquina para cargo el de mario hay nuevo skin por cierto han añadido este este a paso porque la review le hice súper larga y no me gustó porque no dije ciertas cosas después la vi añadido este skin novato de novato congelado han añadido este el hombre de los dulces añadido este pie grande o guatafa han añadido este rey de hielo y reina de hielo son esos nuevos de skin por cierto yo llevaba esto me gusta esto armas años han añadido esta escopeta destructor de la navidad la cual no es muy buena no vale mucho tampoco pero no es muy buena añadido está este revolver revolver de campana el cual recomiendo mucho es muy buena añadió una nueva espada que gesta se llama espada santa no veo de qué santa porque va a matar gente entonces ya no sería santa ok por acá han añadido un arma que no logré decir que era ésta si no estoy mal tormenta de nieve creo que estoy seguro que era esa arma que han añadieron que es nueva por cierto estarme nueva bueno han añadido esa también han añadido un sniper que creo que está por aquí este que se llama la venganza de los elfos de los elfos y la verdad es que estar más no es muy buena a pesar que la tengo al 2 no es muy cara tampoco o sea no valen mucho van alrededor de esto lo que están viendo aquí pero no hace mucho daño que digamos sea no sé y por último han añadido otra por aquí a ver si lo encuentro está que se llama persona que hace muchos regalos tampoco es muy cara tampoco las mejoras son mis caras yo que sé pero no sé no me convence yo prefiero llevar la que llevo las que tengo aquí y demás ahora sí contentos chicos contentos que no tengo ningún que ninguna que lo que me han invitado el gamer por ahora vamos a aceptar este tipo entonces no sé quiénes son por cierto es esto es clan o qué cosa es esto ok lo aceptamos ve que no tengo ya mucho que tenga que tiene hija que hijo de o sea insulta mira están así que son llevan ja me insultan y ellos llevan ja o sea que te pasa bueno el caso bueno yo que estoy vendría haciendo la nueva actualización si la hice muy corta me tocó que rediseñar todo volverlo a comentar grabar algunas partes por si lo están viendo de nuevo y voy a quitar el el emotico que tenía de santa claus lo puse ahí porque se veía guay para que usted vean que no tengo contento a ver si las personas que me insultaron aparece en los comentarios solamente salen cuando van a insultar cuando no van a insultar no salen guay qué cosa que mala gente pero bueno chicos pero los que usted dice así no envían su like si le regalan si me regalan un like yo le agradezco gracias si me agrega más guay porque así puede grabar con ustedes a futuro no no estoy diciendo que voy a hacer mañana pero pueden estar conectados me pueden hablar y yo o anunciaré por youtube o algo así y grabaremos así que no siendo más espero les haya gustado si así no me hagas un like su comentario compartir fuera de la dicción no tanto que te suscriban a este y en mi otro canal que está en la descripción con el que igualmente que mis redes sociales así que no siendo más yo me despido soy yo que play le voy a ser un próximo y hasta la próxima chao chao